Operaciones sin duda que ha realizado un trabajo maratónico. Los más destacados entre muchas otras actividades son retiro de escombros, limpieza en Cuesta Barriga y Cuesta El Trebal, mantención de más de 100.000 metros cuadrados de áreas verdes, ornamentación y cuidado del bandejón camino a Melipilla, la arborización-plantación de más de 700 árboles aportados por CONAF en el año 2012 y un dato muy importante, la ayuda social por emergencia. Es aquí donde el personal de emergencia se preocupa en ayudar a los damnificados de terremotos, inundaciones e incendios. La ayuda se entrega en conjunto con la Dirección de Desarrollo Comunitario de IDECO. Los encargados asisten al lugar con la finalidad de prestar ayuda ofreciendo el retiro de escombro y el asistente social evalúa los daños indicando qué tipo de ayuda se puede asignar. En los casos de siniestro, por ejemplo, se entregan mediaguas, cajas de mercadería y artículos de dormitorio tales como cama, camarotes, colchones, frazadas, almohadas y juegos de sábana. El Departamento de Operaciones además está realizando el Plan Reciclaje con la Comunidad a través de operativos de limpieza los fines de semana y por sectores. Operaciones además implementó el Programa Generación de Empleo, el personal que se preocupa de trabajar en construcción y reparación de veredas en las calles de nuestra comuna. Pero sin duda, la nueva Plaza de Armas significó un despliegue humano y técnico en donde todos sus funcionarios fueron parte fundamental de la historia de la comuna aportando con la fundación de esta gran obra paisajista que no tan solo le cambió la cara a la comuna, sino que además consolidó el futuro corazón céntrico de la comuna. Todos estos proyectos realizados por la gestión municipal tienen gestores y personal capacitado para realizar esta labor, los cuales día a día trabajan para engrandecer a la comuna. Todos ellos, sin duda, se amparan en el eslogan Yo amo a Padre Utado, que sin duda significa el nuevo reencantar con una nueva comuna. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!